Sonora en los próximos días va a inaugurar el Hospital General de Especialidades en Hermosillo. Durante la presentación del gabinete de Alfonso Durazo Montaño, el gobernador electo de Sonora, hizo una mención en la próxima visita, mención de la próxima visita al presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a realizar aquí al Estado de Sonora el 10 de septiembre, en la que va a inaugurar el Hospital General de Especialidades. Durazo enfatizó que este hospital tendrá una inversión federal directa de 6.698 millones de pesos, además de 800 millones de pesos para su equipamiento, incorporarlo, IMSS-Bienestar, para garantizar un estándar de atención médica. En la conferencia matutina del 4 de septiembre, López Obrador anunció una gira precisamente por nuestra entidad, donde decía, quiero hacer una gira para inaugurar unos hospitales en Sonora, en Sinaloa y también en Nayarit. Va a ser posiblemente en 15 días que vamos a estar por allá, si no es que la próxima semana. Creo que la próxima semana va a depender de que se avance, porque están terminando de equipar, sobre todo el de Sonora, dijo el presidente de la República. Y bueno, como ya le daba a conocer...